Y es que esto ha ocupado lo que son las primeras planas en el ámbito de noticias. Sorprendente de un lado a uno que está en juego y del otro no se sorprende. Y nada más y nada menos de lo que hay en las redes sociales es el arresto hacia Yailin y su estilista por deudas millonarias. El estilista bien conocido, Carlos Martínez, que él ha trabajado con muchísimas personalidades en Santo Domingo, en donde ha sorprendido bastante a lo que es al pueblo dominicano. Adelante, Villalona. Todos, pues iniciamos con esta polémica, porque uno pensó que había descansado Yailin, pero pues el juez coordinador en funciones de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, Máximo Roa Santiler, ordenó el arresto contra la exponente urbana Yailin y el estilista Carlos Martínez. La orden está basada en un supuesto incumplimiento de pago en agravio de J. Bell Viviana Jiménez Briceño y Robert Anderson Rivero Branco. El abogado de la acusadora, Fernando Méndez, reveló que la cantante presuntamente debe $25,500 dólares a la empresa New Decoration por haberle decorado el apartamento que su ex esposo Anuel le compró hace más de tres años. Ok, entonces ahí podemos ver cuál es el menino. Entonces para mí Carlos que era garante, porque yo no entendí en qué bailaba Carlos, él es estilista, él era garante, ¿verdad? Porque ¿qué dijo el que estaba en la declaración? Me dijo, la señora Georgina contrató los servicios de New Decoration, como él dijo, él fue que la buscó. Ah, pero que no tiene porqué. El intermediario. Ah, pero que no, porque si tú me dices a mí, mira, buscamos la que me hagan desayuno personalizado y tú no lo pagaré tú, que tienen que estar ahí, porque yo, yo te lo busqué. Pero yo no hice, no tengo nada que ver ahí. Carlos, deja de estar el pariguayo y defiéndete, porque si tú no tienes nada que ver ahí, ve dónde está el embarrado. Y es lo que te digo, gente que tiene su carrera, su carrera de estilismo limpia, como la tiene Carlos. Por eso yo me sorprendí cuando yo la vi, dije, pero Carlos, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿él es el protodinero? ¿Cómo decía yo? ¿Es garante? ¿O era un 3 para 3? ¿O cómo era? ¿Cómo hacía un 3 para 3? Sí, porque había un par de gente más que no vamos a contar. Puede ser que se hayan constituido, los dos, como una especie como de expresa, para recibir ese proyecto. Porque, o sea, son un montón de fórmulas que se inventan estos artistas. Tú sabes, entonces. Pero que entonces, según ella, Yailen dice que no va a pagar porque ya no está en relación con Anuel. Pero, mana, el apartamento es tuyo. Está a nombre tuyo. Y fue que te lo compró. Tú fuiste la que fuiste de sabrosa a decorarlo. Y a contratar gente. Ahora, si tú me dices que el apartamento era de Anuel. Y que tú te mudaste para allá. Y que tú entonces quieres arreglar cosas. Y le pusiste como contratar a esa gente. Para arreglar y decorar a tu marido la casa y cosas. Que ahí tú puedes pechiporpi. Que diga, no, porque yo después gasté. Tú dices, contale. Eso es ella, mal de amor. Pero que me lo den a mí. Que además me compre un apartamento a mí. Me da mi nombre de Camila. Ay, Camila Merejo Sánchez. Entonces, yo, muy yo, tengo. Déjame yo ponerme esta lamparita aquí. Este sofá. Este que yo qué. Ahora como se sacó todo panel y toda esta cosa en la casa. Entonces, después venga yo. No, pues bueno. Javier menos bello. Como que me cansé de pagar. Yailen tiene para pagar. Pero Yailen es millonaria. ¿Cómo que va a estar con el cándalo por 25 mil dólares? ¿Qué pasó ahí? Te caché que se lo preste. Con una, con tres carteras que ella vende, la que ella tiene, ¿lo paga? Con tres carteras de la que ella tiene, ¿lo paga? Dan lo mismo. Por los reloj también. Dan lo mismo. Por lo que, el valor que se compró y por lo que valen ahora. ¿Tú crees? Una cartera, o sea, tú compras una cartera de 10 mil dólares y cuando tú la vas a vender te dan los 10 mil dólares para atrás por la cartera. Claro, se originaste. ¿Seguro? Claro, porque es que, es que esa mujer, esas mujeres, literal, todas esas mujeres que son así, o sea, tipo, Yailen, la Kardashian, todas las que tienen ese poder adquisitivo de tenerla, la usan por una foto o una salida y ya están ahí, enmarcadas, en un estante, nueve citas, en la misma bolsita que le entregan. Y eso lo tienen como política. Esas empresas tipo, uh, estufa, todo eso, para no decirla, por la publicidad. Toda esa, porque como yo estoy en mercadeo, todo eso no lo han puesto a estudiar. Y las políticas de reglamento que ellos tienen, tienen un ejemplo de duración, una política de duración de cuando pierde su valor esa cartera y cuando no lo pierde. Aquí hay un, el título de eso, tiene un chingo de orégano, le pusieron sopita ahí. ¿Qué tiene? Lo primero es que, en ese proceso, no conocemos primero si la deuda es real, ese es un punto, porque no hay documentación. Estamos dándole credibilidad a una llamada telefónica que hicieran en Alofoque. Hasta el momento, ¿quién les habla? No ha visto documentación de eso. Pero digo que le pusieron sopita porque, independientemente de todo, este tipo de deuda, hay otros procedimientos legales que no conllevan a órdenes de arrestos y demás. Lo más prude, lo que mayormente siempre se hace en estos casos son los acuerdos de pago y demás. En caso que una persona incumpla estos acuerdos de pago, puede venir lo que es el asunto de embargo de cuenta y demás. Pero eso, de deuda, eso difícilmente usted va a dedicar una gente con orden de arresto y eso. Porque una vez se habló, aquí no fue Bellarona, pero fue como desde el cumpleaños que le hicieron a la niña Baby Chavo Bautizo, no sé, que también la gente que decoró supuestamente eso también decían, salieron que ella debía la decoración de ella. Es más, a ver, Yaelin, te voy a dar una idea para que tú veas cómo tú vas a pagar esos cuartos. ¿Cómo? Dale. Tú, ¿tienes un canal de YouTube ella? Sí, de música. Ah, no, pero en el canal tuyo de música, hoy, esta noche, esta... ¿Ya salió? ¿El merengue? ¿Otra cumbia? Sí, ya lo sacó, ya. Que, Jen, por favor, estoy buscando eso, Jen. Esta noche, Yaelin, haz un live, transmisión en vivo para las personas que no tienen esos códigos y abre un super chat y digan, para pagarle a la gente, para no caer presa, te voy a depositar 50 yo alante. Tata, 50 dólares para ti. Tienes 50 segundos con Arimendi. Sí, y la demás gente que siga con lo que factura, si tú empiezas a bailar, no cantes, por favor, no cantes, tú bailas en ropa interior y estamos seguros, estamos completamente seguros que los 25 mil dólares tú lo vas a conseguir y le vas a pagar ese hombre mañana para que me dejen el can ese ahí ya. Y para que no me metan ni que está estilista, que yo no sé qué pinta el estilista ahí. Y nada, y no pinta nada ahí. Pero ya, para que me dejen el can ese, porque sabemos que este cachi está aquí. Que no se fue. No se fue ya. Se fue. Acuérdate que se fue. Escúchame, señores. Escúchame. No podemos asegurar que se fue porque no hay ninguna variación de medida. Y si te cachi y sales del país, esto se puede poner más peligroso todavía. Yo no puedo decir que se fue todavía. Pero he subido un video de detallar. ¿En Estados Unidos? Ah, bueno, si lo subió, puede traer consecuencias mayores. Espérate, ponla, subla, vamos a ver y merengue, tú que eres experto en eso. Súbela, James. Súbela, James. Te voy a dar un consejo sano, humildemente, de un tipo que te adora. Esa es un olifán. Exacto. Ay, Dios mío. Te voy a dar un olifán. Te voy a dar un olifán mejor. Ya, y deja esa baila. Atención en la casa de Jason. Te voy a dar un olifán. Te voy a dar un olifán. Eso no es lo tuyo. Dios mío. Si tú quieres no es un olifán tan caliente, pero báilalo. Tú le dices, vamos, tenemos una pista, buscate a DJ Adoni, que tiene la pista y tú bailándolo. Eso es lo tuyo, bebé. Bailar. Pero suelta esa baila en la música. De por Dios. Ayúdanos ahí. Pero es para que tú veas que yo ni lo vi cuando... Si vieron lo dice, yo no sé qué salió. Yo lo vi ahorita, precisamente, yo le puse en un tuit que, ok, sacó una canción y todo, y que debe dar casi dos millones de pesos para completar el titular de la noticia. Ese es el duro, bebé. Y ya cumpleaños. Al 2000%. Y ya cumpleaños. ¿También? Ay, yo lo que quiero saludar, escúcheme, a toda la gente mía. Cumpleaños hoy y debiendo. Ay, mira qué cosa más linda, Dios mío. Pero ya no estamos en D, estamos en Amelia ahora. Oye, cumpleaños, Yailin. Felicidades, muchas bendiciones. Vamos a darle un picochito. ¿Qué te creen? Aparte de los ojos sobrosos, Yailin. Mira, ya esa canción, esa canción que dice Belleza de Merengue, se llama Mal de Amor, tiene 156 mil vistas, está número 12 en tendencia en el país, 15 mil likes y 4 mil y pico comentarios. Y dicen que está bien. Déjame ver si ahora. Ay, Dios mío, ¿qué diría Milly Quesada? De ese merengue, ¿eh? Miriam Cruz. Miriam Cruz, ¿qué diría de ese merengue? Ay, no. Tú sabes la chivérica están comentando. No, no, esos son los box, los box del alfa que lo cogieron prestado para... Dice, uno nada más que dijo, dice, arriba, arriba a mi gente de Holanda. A ver, ese gallo puso, Yailin. Suena muy bien, ponlo otra vez, ponlo. Ponlo otra vez, Yailin. Tú lo que quieres ver es la foto, pendejo, ¿eh? Ponlo, Yailin. Que te lo hay. Te lo conozco. ¡Bien! 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 Aunque sea pobre te ve, deja que tu brazo calme en mi frío. ¡Bien! 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 Sí, un olifán, mi amor. Es que no es como que la voz de ella se lleve muy, muy de estudio, ¿eh? ¿Y qué tú quieres? No, es que es que es por eso lo que está hablando, es que esto, por eso es que a mí es lo que me pasa. Y ella canta bien, porque ella, antes de, tú sabes, su polémica, no, ella no canta mal, ella canta bien. Que Yailin canta bien. No, sí, mira, antes de su polémica de Anuel y de toda esa gente, ella en Alofo que ya cantó, la pusieron a cantar, ella canta muy bien, en tona bien, incluso, yo he visto videos de personas reaccionando, tú sabes, ya después de eso, famosas personas de canto, reaccionando a eso, y ella canta bien, ella con más, ¿cómo se llama? Como un profesor de canto, porque cada quien tiene un timbre de voz. Ella canta bien, la canción que está conchado el blog, que Melime que está en el oído, diciéndole. Antes de eso, ella canta bien. ¿Qué canta bien? Ella tiene un timbre de voz bonito, solo que le están abusando con eso.